hola 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 amigos como están como como han estado por acá tengo una gallina hueca no o como ustedes los conocen una gallina que estaba incubando o que estaba pues empollando a sus huevitos ella en sí ya va un mes hueca lo malo es que yo pensé que se iba a levantar yo pensé como que la limita cuando no ve que su huevo revienta se levanta normal y ya deja de incubar no estaba erróneamente equivocado tenía un pensamiento negativo declaró la mente que también a veces cuando no tienes experiencia en esto de incubar pollitos de manera natural de forma casera con la propia gallina es un poco complicado saberlo pero ahora se dan cuenta que ya voy aprendiendo poco a poco que ahora ya sé por lo menos que mientras que la gallinita no ve que sus hijitos no salen del huevo ya éste se van dando este se va notando que la gallina nunca se va a parar y pues en ese mes que estaba sentada que nunca ha reventado un huevo porque los huevos no eran fértiles la gallinita ha bajado de peso bastante amigos esta gallinita estaba en el campo no sé si se recuerdan y actualmente ha bajado bastante de peso no y como bajado de peso yo pues me la traje acá porque quería que se levante no ya en sí un mes ya pues de muy notorio no que no que no ponga este huevo o que no salga eres unido un mes entonces dije o hacer algo más lindo me voy a traer acá donde están las gallinitas y pues me lo voy a volver arriba al campo normalmente cuando las todas las gallinas las cuatro gallinas vuelven a poner huevo porque ahorita ya de todas las gallinas que son cuatro acá de estos ya ponen huevo tres no sólo faltaría una ponedora y pues probablemente de aquí máximo máximo un mes 15 días para que ponga huevo ella no y hasta ese momento esta gallinita va a estar ya mucho mejor y también va a retomar a poner sus huevos de color verde pero ahorita no sé si la gallina todavía está cueca porque cuando ya no es mucho no ya no hace su ruido ni nada de eso pero saben que lo más bonito es que pues para que ustedes quiten lo cueca una gallina según lo que he estado viendo vídeos es que en la parte de atrás por donde huevo cuando por donde pone huevo que se le llama o se le conoce como la cloaca se le moja o se le echa agua amigos agarras un balde de agua y pues lo mojas no la cuestión es que tienes que según lo que han explicado es que como está caliente esa parte tienes que enfriarlo amigos para que se le quite lo cueca realmente no sé si esta teoría sirve y ahorita como yo voy yendo no le he puesto ningún huevo acá en la jaula para que esté más para que camine y todo eso veo que ya la gallinita no hace el ruido cuando lo que hacía ayer no así que uno de los motivos de las formas para quitar la cloaca aparte de esa teoría de mojarle la cloaca es pues cambiarle el lugar y encerrarle en un espacio donde no hay huevo solo comida y agua amigos nada más y un espacio que no tiene que haber nada de ropa nada este en el piso no tiene que haber nada de acerrín no porque las gallinas también se sientan a incubar por más que no haya huevos si hay lugar un lugar cómodo así que negociar saben